Hola a todos, hoy vengo a hablaros de los metales preciosos. Es una buena manera de ahorrar. Los podéis comprar en lingotes, o si no os gustan los lingotes o no os fiáis, siempre os podéis encontrar lingotes amonedados o monedas de oro, que son más difíciles de falsificar, aunque cada uno sus gustos. Tenemos oro, plata, yo tengo aquí dos granitos chiquititos de platino y paladio. Y también me hubiese gustado conseguir el rodio, pero el rodio se ha disparado de precio y el rodio a día de hoy es el metal más caro del mundo. Así que conseguir un gramito de rodio es prácticamente imposible. En cuanto a los tamaños de las monedas y los lingotes, tenéis mucha diversidad. Y lo mismo con las monedas, también hay mucha diversidad para cada bolsillo. En cuanto a los lingotes, también podéis encontrar lingotes fundidos. Yo tengo este, por ejemplo, de plomo, para enseñaroslo. Un poquito más bonitos, como este de cobre, ¿veis? De un kilo de cobre. O para que veáis la diferencia, este es un kilo de cobre y este es un kilo de aluminio. Mirad la diferencia de tamaño. Mirad la diferencia. Gracias.